Miren que caminar El que tiene esa mujer Miren que caminar El que tiene esa mujer Ella camina pa'lante Camina pa'atrás Camina pa'lante Oye camina pa'atrás Camina como el cangrejo Pa'lante y pa'atrás Mira, y bueno que está Pa'lante y pa'atrás Y digo, y bueno que está Pa'lante y pa'atrás Y bueno que está Oye, pa'lante y pa'atrás Miren que camina El que tiene esa mujer Miren que camina El que tiene esa mujer Ella camina pa'lante Como el juez Y camina pa'atrás Camina como el cangrejo Pa'lante y pa'atrás Ay, ay, y bueno que está José va pa'lante y pa'atrás Y dijo, y bueno que está Ay, pa'lante y pa'atrás Y bueno que está Pa'lante y pa'atrás Ahí la va Ahí la va Ahí la va Aúba Y el diablo Miren que he caminado, el que tiene esa mujer Miren que he caminado, el que tiene esa mujer Ella camina pa'lante y camina pa' atrás Como el juez camina pa'lante y camina pa' atrás Y buena que está, mamacita pa'lante y pa' atrás Y digo, y buena que está, para'lante y pa' atrás Y buena que está, para'lante y pa' atrás Y buena que está, para'lante y pa' atrás Oye, y buena que está, para'lante y pa' atrás Y buena que está, para'lante y pa' atrás Y buena, y buena, y buena, y buena, y buena, y buena Y buena que está, para'lante y pa' atrás 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 ¡Aua! ¡Aua!